Lo voy a avisar por si alguien se quiere pasar A ver, que no se vea mi móvil Vale, un segundito y ahora seguimos con el de este Bueno, ¿cómo estáis? ¿Bien? No importa la mierda, la verdad Pues como yo antes usaba un portátil, pues necesito un teclado nuevo Tengo por aquí el teclado, que bueno, es este La carga, estoy harto, tío A chuparla A chuparla Vale, lo tenemos A ver si lo puedo sacar Vale A ver No se parece mucho al de Al de la caja, ¿no? Me lo pedí por Aliexpress ¿Es el mismo o no? Aquí pone Logitech No, es broma ¿Ves buenardo? Tú sí que estás buenardo, Arturo, tío Me cago en Dios ¿Quién te ha visto y quién te ve? Vale Dios, eso es orgasmo mental ¿Te gusta o no, Arturillo? Voy a escribirme con tu señal, ¿vale? Que en este tento me la roba A ver si funciona la primera Bueno, ya empiezo a hacer cositas Me gusta mucho la luz, eh Quizá en cámara no se ve Ahí, ahí se ve súper bien O sea, el color es como muy intenso Muy vivo No me miréis la pincha, eh Que conozco, tío Que pesados, tío Joder Este fuera Este Este a chuparla Grande Hola, Marita ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Uy, es vergonzoso No enseña la cara No, tío La cara la enseño Todo el rato Pero estoy haciendo un unboxing Joder Lo importante es esto Coño Ni vergonzoso Ni vergonzosa ¿Sabes? ¿Quieres ver mi cara? Toma, Marita Habéis visto mi cara A chuparla Vamos a abrir La pantallita Esta Vale, lo primero que veo es No me lo escribí en mi vida Pero esto entiendo que es la fuente de alimentación ¿Qué más tenemos aquí? Esto entiendo que es el pie Otro cable que es el HDMI Para ponerlo a la pantallita Yo la verdad no le doy confianza a ese pie ¿No? ¿Verdad? Yo tampoco mucho, tío Mira Mira esto Esto es normal, tío Mira Esta pieza ¿Esto qué es? ¿Que se mueve tanto, tío? No me mola, eh Tiene aquí para enroscar Pero... Tiene menos confianza esto que... Que tú escribiendo, eh, Arturito Bueno, instrucciones Como si no supiera lo que hace una pantalla A ver, ¿qué más tenemos? Esto Que si os digo la verdad No sé lo que es Será para un soporte o algo así De pared Puede ser No tengo mucha idea Eso me suena que se tendrá que recargar en la pared Para que no se caiga Pues eso, ¿no? Un soporte de pared Yo creo también Pero yo no tengo de eso Yo lo pongo en el pie Este de mierda Y, a ver La saco Vale No es curva ni hostias, ¿vale? Es normal Pensaba, bueno, está bien de tamaño Es como medio entre la tele que tengo y el monitor Que es un monitor pequeñito Así que no sé qué era ¿La llevaré a palma o no? Vale Y esto Por aquí Efectivamente Buah, pero yo no sé Cómo va esto, eh Quizás las instrucciones eran más importantes De lo que pensaba Ni la pongas en esa mierda de pie Se va a meter un golpe el televisor ¿Y qué hago, tío? La tengo aquí La enchufo aquí En la mesa La dejo aquí en la mesa ¿Tú crees? Arturito La dejo así en la mesa Y la uso así La miro así Y ya está, ¿no? Está bien así Es decir que Yo no he visto algo así en mi vida, eh Ya os lo digo O sea, esto yo no sé Yo si tú me lo dices La dejo así Vale Esto lo tenía que girar con un Con un Ah, bueno, no, claro Mira Mira qué maravilla Ahora lo he entendido Vale Yo he visto Como para poner un tornillo Pero tiene esta pestaña Y lo puedes apretar así Vale Y ahora lo pliegas ¿Ve? Y queda Ahora está Está firme Pero tengo que poner esto Abajo O sea, detrás ¿Sabes? Por aquí Arturito La tengo que poner por aquí No sé si me estás entendiendo Arturito Es que no sé No me da confianza Y que solo se aprieta una pestaña Es una red flag A ver ¿Tú confías o no? O no, Arturito Dímelo Porque me estoy poniendo Incluso nervioso O sea, si tú no confías La devuelvo a la fábrica, tío Porque yo para romperla Aquí en directo No estoy, la verdad No confías, ¿no? Me cago en Dios, tío Me cago en Dios, tío Arturito, eh ¿Y qué hago, tío? Arturito Me cago encima, tío Arturito Yo qué sé, hermano A ver Me da miedo, eh Arturo Me estoy poniendo muy nervioso A mí no me da confianza Pero que son tus cosas ¿Quién soy yo? No, no, Arturo Esto ya es una cosa Entre tú y yo Voy a llamar a mi hermano Y que me ayude Probablemente No porque él sepa mucho Que no sabe mucho Sino porque necesito otra mano Para sujetar O sea, perdonadme un momento Perdóname, Arturo Pero un momento, eh Va a ser que hay que joderse, tío Va a ser que hay que joderse, tío Será mejor enroscarlo de abajo después O sea, ya sé cómo va Pero me faltan unos tornillos Pero lo tengo, Arturo, tío Tranquilízate, Arturito Que esto lo sacamos tú y yo Para adelante, coño Esto lo sacamos tú y yo Como que me llamo Arturo, tío No lo digo ni de mal Ni de hacerte mal Solo estoy dando la opinión del soporte Arturo, me estás amargando la tarde, tío Saltan unos tornillos Eso sí que es verdad, eh No sé dónde están, tío No entiendo En el instructivo Arturo Eres una leyenda viva, tío Eres una leyenda viva, tío Arturo Te lo digo ya Te lo digo desde ya Al final me hacían falta las instrucciones Fíjate Por ir de chulo Por ir de sobrado, macho El puto instructivo, Arturo, tío Me cago en Dios Claro, aquí estaban los tornillos Es que Es que es que macho, tío Escribir no sé Pero pensar se te da De puta madre, tío Yo creo que esta ya es la buena Yo creo que ahora sí que sí Lo doy montado Ok, pues recemos que funcione Ya puedes rezar ya, Arturo Ya puedes ir rezando ya Como no se aguante, Arturo Te vengo a buscar, eh A tu casa, Arturo Como no se aguante, Arturo Te vengo a buscar Te lo digo ya, eh Arturito El momento De la verdad Vamos Vamos, Arturito Que lo tenemos Vamos, Arturito Que eres más grande que España, tío Dios Qué subidón, tío, eh, Arturito Tamaño bastante bien, eh Contad que es A ver Un palmo Y casi Tres cuartos, yo creo De palmo Funcionó Vamos Como no se ve, Arturo Ahí sí que te vengo a buscar, eh Yo no aposté por la mierda de pie Porque Sí se veía tal vez muy mal Pues efectivamente Ha funcionado Arturo No tienes Ni idea Prácticamente De De pantallas Pero bueno Pero ayuden los tornillos No, no Efectivamente Si no fuera por ti Pit Eh ¿Qué ha pasado? Vamos Aguante México Y la conche De su mare Esto es impresionante, Arturo Qué maravilla, tío Hemos hecho ya He mostrado El PC nuevo Que me he montado Hemos hecho el unboxing Del teclado Que está de puta madre Hemos sacado la pantalla La hemos conseguido montar Arturo está fumando petardos O sea, esto es increíble El stream de urgente Y quiero dejarlo todo Hemos hecho el concepto